Barry Linton es una película de Stanley Kubrick, protagonizada por Ryan O'Neill y Marisa Bernison. Y presenta una historia única, donde el orgullo, la valentía, el amor, la irreverencia y hasta la muerte, dan vida a esta historia, que marcó de manera especial el corazón de la cinematografía. ¿Cómo puede un muchacho irlandés, sin expectativas, volverse parte de la nobleza inglesa del siglo XVIII? Para Barry Linton, la respuesta es, ¿cómo se pueda? Su ascenso al poder de los privilegiados es el tema de esta versión suntuosa de Stanley Kubrick, basada en la novela de William McPace. Kubrick se inspiró en las obras de arte de la época para hacer una película arrebatadora y satírica. El vestuario y los escenarios fueron hechos de acuerdo a los diseños de la época y se desarrollaron unos lentes especiales para filmar las escenas interiores y exteriores con luz natural. Barry Linton es una película novedosa que muestra un periodo de la historia como ninguna otra película. ¡Adiós! ¡Gracias!